Dentro del amplio espectro de las artes marciales podemos encontrar muchas técnicas o prácticas que se alejan de las más conocidas, como el karate o el judo. Por eso hoy vamos a dedicar unas líneas a conocer el arte marcial Daito Ryu. Originalmente llamado Daito Ryu Jujutsu. Hoy en día se conoce como Daito Ryu Aiki Jujutsu. Es un arte marcial japonés creada por Shinra Minamoto Yashimitsu en el siglo XIX y que se difunde a partir del comienzo del siglo XX por el clan Takeda, para luego ser difundido por Sokaku Takeda que fue miembro del clan. Es la disciplina marcial antigua de mayor influencia en el arte marcial tradicional japonés del Aikido y en el arte marcial coreano moderno basado en la defensa personal militar o Hapkido. Este arte marcial japonés comienza a difundirse por obra del maestro Sokaku Takeda al que se le puede considerar como el fundador. Sea como fuese, aunque pueda parecer que el arte marcial en cuestión tiene poco tiempo, muchas de las técnicas tradicionales que plantea su estilo tienen casi un milenio de historia. Sin embargo, la destrucción de documentos en el año 1868, durante la guerra Boshin no permite que se confirme este extremo. El Daito Ryu consistía en una forma de Jujutsu, un sistema de combate sin armas y técnicas de las armas pequeñas para derrotar a los oponentes armados y desarmados. Consiste en la utilización de lanzamientos, inmovilizaciones, acción sobre articulaciones, presión sobre nervios, asfixia o reacción biológica, así como ataques a puntos vitales y técnicas basadas en la coordinación de mente y cuerpo y también otras que aplican las leyes de la dinámica. Pero primero hagamos un paréntesis para saber, ¿quién es Shinra Minamoto Yashimitsu? Fue un samurái del clan Minamoto durante el periodo Haan de Japón. Es reconocido como el progenitor de la antigua arte marcial japonés, Daito Ryu Jujutsu. Según la historia interna del Daito Ryu, Yashimitsu realizaba disecciones con los cadáveres de hombres muertos en la batalla y los estudió con el propósito de aprendizaje vital sobre puntos sorprendentes, atemi y las técnicas de bloqueo de las articulaciones. Daito Ryu toma su nombre de una mansión que Yashimitsu vivió en su infancia, llamado Daito, en la provincia de Ni, actual prefectura de Shige. Pero de él hablaremos en otro video con detalles, de su historia y vida como artista marcial precursor. Se descubrió que las técnicas de Yashimitsu se transmitían en secreto dentro del clan Takeda hasta finales del siglo XIX, cuando Sokaku Takeda comenzó a enseñar al público. La escuela fundada en un principio por Sokaku Takeda, es conocida por su Jujutsu, y sus técnicas básicas no son más elaboradas que las de otros estilos contemporáneos y desarrollados en su misma área geográfica. Sus técnicas de control articular son similares a otros Yagüera, sus técnicas de proyección no son ajenas a ningún otro arte. Tanto se trata de una escuela de Jujutsu que fue conocida como Daito Ryu Jujutsu durante la época pre-wechiba. Aunque sus practicantes detienen que este arte marcial tiene 900 años de historia, y que se remonta con míticos samuráis como el mencionado Shinra Minamoto no Yashimitsu, del famoso clan Minamoto, lo cierto es que se ha perdido mucho de este pasado. Takeda no enseñaba en un dojo, sino que la instrucción en Daito Ryu se realizaba por medio de seminarios, de manera egenerante. De esta manera hay literalmente miles de entradas en los seminarios de Takeda y registros de muchos alumnos. La instrucción era brutal y el Daito Ryu era un duro estilo de Jujutsu. Durante esta época, Takeda concibió el Kyokudari, la más alta graduación en la escuela a unas 30 personas. Todo siempre bien registrado. Algunos de estos nombres más nombrados son, Yashide Kotaro, Moriei Wechiba, Sagaba Yukiyoshi, Yosaku Toshio. Desde 1916 hasta 1922, Wechiba estudia exclusivamente Daito Ryu Jujutsu. Pero hay un hecho en el año 1920 que cambiará las cosas para siempre. Wechiba conoce a Degechi Onizaburo, líder de una secta llamada Oumoto Ukiyo. No entraremos en este tema salvo para decir que Degechi era un hombre extremadamente carismático y que tuvo una muy importante influencia en el desarrollo espiritual de Wechiba, y para señalar que la denominación Aiki Jujutsu fue sugerida por este para nombrar al arte de Wechiba. Más tarde, Takeda adoptaría también la denominación Aiki Jujutsu a sugerencia de Degechi, ya que el arte de Wechiba era básicamente Wechiba de Ndaito Ryu. Así que, a partir de este momento, en 1920 el arte pasa a ser conocido como Daito Ryu Aiki Jujutsu. De Takeda se sabe que poseía un Jujutsu brutal. Hay numerosas anécdotas de él rompiendo y matando asaltantes. No hay anécdotas de Takeda empleando fuerzas sutiles para derribar adversarios en la época en que se forjó la reputación del pequeño demonio de Aizu. Hoy día en la Daito Ryu existen técnicas de Jujutsu, técnicas de Aiki Jujutsu y técnicas de Aiki No Jutsu, mal llamado Aiki Jutsu. Todo en pergaminos perfectamente caligrafiados por Yashide Kotaro. Sígueme, comparte y activa esa poderosa campana de notificaciones para que sigas viendo el increíble mundo de las artes marciales. En total, el Taito Ryu cuenta con casi 2.900 técnicas diferentes. Incluyen Tori y Jujutsu sentados y de pie, mezclados o ambos en pie los dos. Respecto a las defensas, practican de forma secuencial la protección desde la espalda hasta el frente. Por lo general, una vez acabada una sesión, se recibe un reconocimiento de las técnicas que se han logrado dominar, que están en diversos niveles. Van desde el nivel más básico, el Soden Wase, donde se enfoca la respiración y el desequilibrio, hasta el Aiki No Jutsu, cuando se manejan conceptos como la coordinación y el flujo de energía. En total, son seis niveles, que van desde el programa secreto hasta la licencia de maestría, pasando por el espíritu unido, los misterios internos, las técnicas de autodefensa y la herencia. Hoy en día el Taito Ryu se compone de Jujutsu, Aiki Jujutsu y Aiki No Jutsu. Existen decenas de ramas, unas legítimas transmitidas en línea de Mekyo Kaden o de Kyo Yudaku. Otras sesiones sin licencia y otras directamente fraudulentas. Unas se centran en el Jujutsu, otras en el Aiki Jujutsu y otras en el Aiki No Jutsu. Unas claman que hacen falta por lo menos 20 años para obtener un certificado, para otras no tanto. Para las ramas más Aiki, el resto de ramas no son verdadero Taito Ryu o, en el mejor de los casos, son legítimas pero, de bajo nivel y carentes de interés. Hay tanta fragmentación en el Taito Ryu como en el Aikido. Y lo cierto es que es así en todas las artes. Ahora pasando al logo que representa esta arte marcial. Está compuesto por cuatro diamantes, que representa sus cuatro preceptos de estrategia, Fu, Rin, Ka, San, cuyo legado fue dejado por Taqueda Singen. El Fu, que significa, veloz como el viento, el Rin, que significa, silencioso como el bosque. El Ka, que significa, conquista como el fuego y el San, que significa, inmóvil como una montaña. Las artes marciales que se derivan del Taito Ryu son, el Aikido. ¡Hapkido! ¡Hapkido! Minjitsu. 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 Judo Jiu Jitsu Brasileiro y otras 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 Jiu Jitsu Brasileiro y otras